¡Suscríbete al canal! Recordad que habíamos encontrado el farol este, los antibióticos, que tenemos ese hacha, tenemos en esta brújula. Y bueno, pues vamos a fisgar un poco por esta cosilla. No sé qué hora es, son las 10. Bueno, esto, llevamos 7 días sobreviviendo. Vamos a ver qué hay aquí. Está vacío, vaya estafa. ¿Qué está fisga? Bueno. Vale. No sé cómo estoy de... ¡Uh! Hay que comer. Bueno, ahora vámonos a lo rápido. Hay que hacer una joguera. Cogemos, vamos así, bebemos. Tiramos, cogemos. Esto sí que tenían que a lo mejor... Esto sí que tenían que a lo mejor cambiarlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a tirar esta bicha que parece pequeña. Ah, mira, lo tiro. Guay. Esto sí que... No sé, hacerlo de otra manera, pero bueno. Ahora, cogemos... ¿Ves que iría bien? No, no, la verdad. Las cosas como son. La cabeza me va a joder. Bebemos. Y cogemos... Bueno, como os dije... Como os dije, lo que vamos a hacer... Lo primero va a ser la cama. ¿No? Eso... Vale. ¿Por qué vamos a hacer la cama? Bueno, como os dije... Hasta que implementen ese sistema de... ¿Cómo se llama? De banderitas... Bueno, banderitas. Sí, bueno, se llaman banderitas, pero... Pero que no son banderitas. Son de tela. ¿Vale? De poner palos con tela. Hasta que implementen ese sistema. Para saber... A dónde estamos. O si ya estuvimos aquí. Pues voy a hacer... Mismo una cama en todos. ¿Por qué? Porque, bueno, al final la cama... La cama es lo que más... Vamos a usar. Porque, bueno... Vamos a llegar aquí. Ahora mismo son las... Las 12 de la mañana. Vaya. Ahora mismo son las 12 de la mañana. Y entre qué haces y dejas de hacer y tal... Pues va a pasar el tiempo. Entonces, bueno... Lo primero... Una cama. ¿Vale? Después... Vamos a investigar por aquí. Por debajo del mar. A ver si encontramos algo que preste. Y cuando lo tengamos, pues... ¿Qué coño? Es una estrella. Pues ya veremos a ver qué hacemos. ¿Vale? Entonces ahora vamos a empezar. Cogemos esto. Vamos a tirar esta palmeruca chica. No vamos a tirar tampoco... Vamos a... Vamos a cortar. Vale. Ahora cortamos el madero. Así como que no quiere la cosa. Después cortamos las hojas. Cogemos yuca que ya vi por ahí. Además hoy no tire la chuleta de... De crafteo. Así que... Vale. No me entro más. Así que... Tengo que hacerlo así a huevo. Bien. Vale. Entonces... Vamos a... ¿Qué? Yo lo había almacenado. Si es que... ¿Se puede ser más tonto? No, no, quiero... Campfire. Uy, perdón. ¿Qué es el asning? Vale. A ver. Vamos a buscar un sitio. Mira, ya que tenemos esto aquí. Vamos a tirar las piedras ahí. ¿Qué? Vamos a tirar las piedras aquí. Y vamos a tirar los palos aquí. Vale. Bien. Entonces ahí tenemos yuca. La cama era. A ver si me pispo, ¿eh? Una, dos. Es que no me acuerdo, ¿eh? Las cuerdas debían ser dos. Vale. Cogemos otro de estos. Cogemos dos de estos y otra cuerda. Vamos a poner cuatro palos. ¿Qué? Dos palos. ¿Qué? Tío. ¿Qué haces? Eh... ¿Qué haces? A ver. Cuatro. Cuatro. Es que hay tres palos ahí, ¿no? Poder, hay tres palos. ¿Por qué hay tres palos? O son seis palos. A ver. No quiero el campfire. Seis. Hostia, no se le han ocho palos. Porque flipo. ¿En serio? ¿En serio? No es lo que veis, pero no me acuerdo. Madre mía, qué desastre. Hostia, puta. ¿Cómo coño se hacía la cama? ¿Qué? 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 ¿Qué tanto queréis? No quiero otro campfire. No. No, hombre, no. Uf, menos mal. Vale. Maldita sea, hostia. Bueno, vamos a ver. No, hombre, no. Vale. Vamos a encender el campfire. Para allí. Culpa mía, culpa mía. Porque no me entero de una. Maldita sea. Mira, hay que niebla está. Ahí va. Ahí va la niebla loca. Compás. Eh, no. Compás, no. Compás, no. Ah, sí, me chulo. Lo tengo aquí. Bueno. Hoy va del día de... Hola, buenas. Soy Spinner y soy un empanado de la hostia. ¿Te apuntas a jugar? No te amentar. Deja las drogas. No, es mentira, eh. No me da algo. Ni fumo, ni bebo. O sea que... Mirad. Vale, vamos a encender esta movida. Bien. Y ya que eso, pues vamos a coger las piedras. Piedra. Piedras. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cogemos esto. Hacemos así. Hacemos así. El Fixed Pit. Eso. Vale. Esto es una... ¿Eh? No sé qué es eso. Ah, vale. Una cuerda y tres sticks. Eso es lo que me faltaba el otro día. Dos, tres. ¿Qué es? Ay, Dios. Sí, es que... Que esto todo... Esa vez me sale todo. Vale. No, lo que quiero ahora es la cama. Bien. Eh, voy a coger... Eh, ¿dónde está? Esto. Lo siento, macho. Joder, es que... Lo que no sé es cómo... ¿O será? A ver, ¿se vea así? No. No quiero campfire, hombre. Espera, mira, vamos a coger todo esto. Eso. ¿Veis? Es lo que quería, coño. Los tiburones como retozan, claro. Retozai, retozai. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno. Creo que necesito más cuerda, eh. He visto por aquí una hoja... O sea, una planta de yuca por algún lado. Un, dos, tres, cuatro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te había visto. ¿Qué era aquello? Mire, como... Joder, es que... Cuidado, eh. Eh. Corre, Willy. ¿Qué se pasa? Corre. Ahí está. Bien. No voy a cazar más cangrejos. Pero sí voy a hacer una cosa. Veréis. Veréis qué pasó, ¿eh? Atendré a la movida. Primero... Esperad. Primero vamos a hacer lo que vamos a hacer. A ver, la yuca la había visto de por ahí. Mírala, aquí está. Aquí está. Vale. Y aquí hay otra. Pero de momento no me voy a cortar más. Bien. ¿En serio? Que no quiero el campfire, hostia. Perdón, ahí. Tengo que mirar a ver cómo coño se hacía. La cama. Porque no me acuerdo. No me acuerdo. A ver, vamos a ver. Maldita sea. Perdón, ahí. Es que, claro, no puse la chuleta. No puse la chuleta. Y no me pispó. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que ya llegué. Tranquilos que ya llegué. Tranquilos que ya llegué. Vale. Ya sé lo que son. Joder, son. A ver, esto. Vamos a coger todo esto. Son. Cuatro cuerdas. Un, dos. Tres. Cuatro cuerdas. Seis palos. Y cuatro hojas de palmera. Van tres cuerdas. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Fáltame una cuerda. Y las hojas de palmera. Hojas de palmera. Que están aquí cuatro. Un, vaya. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y me falta una cuerda. Ahora sí, ¿eh? Capullo. Joder. Es que... Es que despista. Y cuando tenga la cuerda... Entonces voy a hacer... Eso, a ver que me va a quedar guapo cuando tenga la cama. Vamos para allá. Vamos. Otra más. Plus. Entonces ahora... Ahí está. Vale. Y ahora voy a hacer otra cosa, veréis. A ver, porque esto... Uy. Esto sí que pinta bien. A ver si lo hago antes de que sea de día. Sí, parece que sí. Eh. Ya veis que lo que voy a hacer, ¿no? Vaya gozada, ¿eh? Y lo sabéis. No, hombre. Ay, Dios. Es que... ¿Se puede ser más inútil en esta vida? Yo creo que no. Hola, buenas. Soy Spinner y soy un puto inútil. Bueno, pues ya es de día. Vamos a dejar esta cosa para allá. Vamos a ver cómo estamos de hambre lo primero, ¿vale? Es acostumbrarse cuando se despierta uno. Lo primero dejar lo que nos vayamos a usar. Vamos a ver la comida. ¿Cómo estamos? Buah, estamos muy jodidos. Entonces vamos a coger esto. Y vamos a ir de caza. Vamos a ir de caza. Toma. Y vamos a ir de caza. Vamos aquí, vamos aquí. Y vamos ahí. Eso por ahí. Entonces, mientras tanto... Vamos a... Cocos. Hombre. Uno habrá por el suelo, ¿no? Ok. Uno habrá por el suelo. Es que no quería romper más palmeras aquí, hombre. Porque... Tampoco las voy a usar... Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. No quiero caer. Vale. No. Vale. Cogemos. Oh. Mierda. Joder, qué estrés. Qué estrés. Qué estrés. Bien. Seguimos. Tengo que beber. Primero bebemos. Luego levantamos. Vale. Otro hay que coger. Vamos a ver. Joder, están secos estas palmeras de cocos. ¿Qué pasa aquí? Ahí estamos. No, 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 no. Cogemos. Bebemos. Tiramos. Cojo. Cojo. Perfecto. Ahora voy. Me como el otro cangrejo. Me como estos cuatro cachos de coco. Y debería estar ya saciado, yo creo. A ver. Vale. Bueno, perfecto. Vale. Bueno, pues eso ya está. Entonces, ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger esto. No, lo vamos a hacer. De esto no. Vamos a coger esto. Vamos a ver si encontramos algo que preste. A lo largo de aquí hay un tiburón, eh. Joder, es que flipar, eh. Sardines. Ven aquí. Bien, bien. Una sardinina que no parrocha. No tiro a lo largo. Eh. No, no, no. No, no, no. Si es que parezco su normal a veces, de verdad. Ahí. Bueno. Está claro que hoy no voy a salir de la isla. Así que hoy voy a dedicarme. Ostras. Oye, vaya pasada. Vaya pasada, eh. No me digáis que no. Esto es una... Una barbarie. Joder. ¿Cómo cambia la...? Joder, es que... No, 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 no. Hostia, me alejé mucho. No, no, no. Hijo de puta. Me pilló, chaval. Hijo de puta. Corre, corre, corre. Corre. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¡Miro! Vaya magulladura de libro. Hijo de puta. Es que te reventaba, hijo de puta. Ven, ven. Ven, ven. Ven, cabrón, ven. 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 Dios, es que... Cabrón de puta mierda. Dios, es que no me atrevo a meterme. Es que me come. Es que me come. Un cu d'aren aquí muy chungo, eh. ¿Qué? Cabrón de puta madre. Espera, hombre, espera. Espera, hombre. Esto es cuestión de honor ya. Espera, hombre, espera. Vamos a hablar tú y yo igual. De igual a igual vamos a hablar. A ver, ¿por qué coño? A ver, ¿por qué coño me atacas? Hijo de puta. Acá ven. Acá, majo. Acá, hombre. Sí. ¿Voy estás? Venga. Ven para acá. Hijos de perra. Esa es una estructura ahí, pero no veo nada. Qué cabrón. Qué cabronazo. A ver si sigue bajando. Nah, ya recuperé. Vale. Joder, qué hijo de perra. Qué cabrón. Qué cabrónazo. Bueno. Pues... Son las 12 y 25. Vengo. De... Del noro. Vengo del noroeste. Ahora voy a tirar... Al rumbo 150. O sea que... Cojo esto. Y cuando llegue allí lo vamos a dejar. Arrastro esto para acá. Con mi superfuerza sobrehumana. Cojo esto. Y nos vamos para aquella isla. Nos vamos para aquella isla. Y cuando llegue me lo vamos a dejar. Sé que me está diciendo... Seguro que me decís, no estás explorando nada y tal. Lo sé. Es que quiero hacer... Quiero primero... No sé cómo explicaros. Ahora mismo lo que estoy haciendo es... Digamos una toma de contacto con el juego. Vamos a decirlo así. Aunque sea el cuarto episodio. Vamos a decirlo así. Voy a intentar... Voy a intentar... Durar lo máximo posible. Así a mi manera. Vamos a decirlo así. Cuando muera... Cuando muera... Joder, mira como me dijo el brazo. Todo reventado, ¿eh? Cuando muera... Voy a empezar la segunda temporada. ¿Vale? En la segunda temporada... O sea, yo ahora lo que estoy haciendo es una especie de... No sé cómo explicaros lo que... Lo que... Lo que quiero decir. Digamos que es una especie de mapa. ¡Eh! Tu puta madre, cabrón. Me persiguen, joder. Sube, 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 sube. Mira, no, no. Es que me... Es que... Me cago un día. ¡Ah! Me tiró el hacha. Hijo de puta. Es que... Es que te voy a reventar. Es que te voy a reventar, hombre. Me cago en tu madre. Me cago en tu madre. Me cago en tu madre. Vuelve. Me tiró el hacha, chaval. El hijo de perra. Me cago en tu madre. ¿Tiras el hacha, hijo de puta? Pues te reviento, hombre. Ya, ya. Es una mierda que me voy a tirar. Me cago un día que me tira. Me mata, me mata, ¿eh? ¿Dónde está la... ¿Dónde está? La mierda te voy a perder la vista. Ven, ven, ven. Hay que pirarse de aquí. Está claro que hay que pirarse de aquí. Vamos. Aún tu puta madre. Entonces... Déjame en paz, hombre. Vete por ahí a tu vida, hombre. Entonces, eso, ¿vale? Quiero intentar hacer una especie de mapa. Ahora estoy... Ahora estoy... Lo que estoy haciendo es ver un poco todas las islas. Cuando vuelva a la primera isla... Si no me matan antes. Porque estoy cabrón. Parece que huele a la sangre. Eh... A ver si voy bien. Voy bien. Cuando... Cuando... Vuelvo otra vez a la isla que ya estuve. A partir de ese momento, entonces, voy a hacer una especie de mapa. Para mí, claro, porque en el juego no lo voy a poder hacer. Pero bueno, voy a hacer una especie de mapa. Para saber... Eh... Dónde estuve. Y en cada mapa... En cada una voy a hacer una cosa. Por ejemplo. En una voy a hacer la base. En otra voy a hacer... Eh... Un encamp file. En otra voy a hacer... No sé. Sabéis cosas así. Que se vean. Y bueno, a ver. Eso es una idea. Todavía no lo tengo bien estudiado. Pero bueno, es una idea. Entonces, ahí sí que... Sí que ya voy a empezar a... Una vez que ya vuelva al mismo sitio. Sí que voy a empezar a... A, digamos... Eh... Ya explorar de verdad, ¿vale? Entre isla e isla... Ya perderé tiempo. Decidiaré capítulos... Un poco más largos. Y ya perderé el tiempo... De isla e isla. Mirar los naufragios que haya. Y bueno, ir investigándolos. Eso sí que voy a hacerlo, ¿vale? Y alrededor de la isla... Todos los que pueda ver. Supuestamente a esta isla... A la que vamos no deberíamos estar. Porque recordad... Que yo lo que hago... Para saber de qué isla vengo... Es... Dejo el bicho enfrente. ¿Vale? Y entonces, bueno... También es verdad que ahora... Con la brújula... Pues... Quieras o no... Da mucha ayuda. Ahora con la brújula... Ayuda bastante. La verdad es que es lejos. Parece una cachuísla de la leche. Y una mierda. Mira, y sabes... Ahí hay un barco. Oye, no me digas que voy a encallar aquí, ¿eh? Porque me parto el pecho. Mira, ahí hay un barco. Ese barco igual sí que lo investigo, ¿eh? Y hay otro súper volcado. Vale. Me tiró el hacha el hijo de puta. De verdad, ¿eh? Me cago en la puta. Es que hay que ser cabrón y de mierda. Vale, aquí quedamos. Esto pa' ahí. Esto pa' ahí. Esto pa' ahí. Esto lo cojo. Voy a hacerme una cama lo primero, claro. Porque va a escurecer. Seis palos necesito. Ya tengo dos. Y cuatro cuerdas. Seis palos. Seis palos y cuatro cuerdas. Aquí ya tengo dos. Seis palos y cuatro cuerdas. Aquí está la otra. Voy a hacerme la cama. Y ahora cojo esto. Tiro. No, no, da igual. Tengo que tirar las palmeras igual. Voy a tirar esta palmeruki. Ahí. Venga, venga, venga. Cuando haga la cama, se acabó la partida. Yo con mi superfuerza sobrehumana tiro la babicha pa' atrás. Vale. Vamos, qué oso, eh. Entonces rompo este palo. Venga, venga, venga. La verdad es que este juego me mola mucho, eh. Me gusta una barbaridad. Si lo pusiera en cooperativo, iba a ser brutal. Bueno, yo siempre juego solo. Como ya sabéis. Pero, pero aún así, bueno, cooperativo... Sí que, buf, sí que cumpliría, eh. ¿Viste? Tengo ahí ocho palos para hacer. Pero de momento, lo que quiero... ...es los... ...las palmeras. O sea, la cama. Quiero hacer la cama. ¿Qué? Joder, este es joder. Bien, pues... ...vamos a hacer la cama. Pues aquí la misma la vamos a hacer. O sea, un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí está. A ver si que lo vamos a hacer. Porque esto... Eh, o sea... Mirad que pasote, eh. En serio. Va, con esto lo apago. Bueno. Enciendo. Eh. Va. Va, venga. En serio. Esto, sí, pero bueno. O sea, ya. Esta la cojo. Grabo. Y nada más, chicos. Espero que os hubiera gustado. Si os gustó, le ha dado un like. Si no os gustó, le ha dado un dislike. Decid en qué podemos mejorar. E intentaremos mejorar para los siguientes vídeos. ¿Vale? Nada más, chicos. Muchas gracias por todo. Un saludo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.